¡Hola chicas! Hoy les traigo un producto que la va a volver loca, como me tiene a mí. Estoy contenta, estoy totalmente y fabulosamente impresionada. Me encantó esta mezcla que hice. Es una mezcla casera que no le hace daño al cabello, todo lo contrario. Me dejó el cabello fabuloso. Todavía no me lo he secado. Ustedes saben, yo me lo seco a rolo. Pero luego les voy a enseñar cómo me queda seco. Pero de verdad chicas, yo he probado tantos productos para mi cabello. Naturales, que me han recomendado, que he comprado, caros, baratos, ninguno me funcionaba. No que otros. Y algunos que otros que me han funcionado, les voy a decir cuáles fueron. Pero hoy el video se trata de esta mezcla que hice. Miel con este vinagre que últimamente están usando todos para rebajar. Pero yo cogí una botellita y mezclé un poquito de este vinagre y otro poquito de esta miel. Porque el vinagre es bueno para limpiar el cuero cabelludo y muchas cosas más que me han dicho. Pero la miel también. En muchas de mis recetas caseras para el cabello, yo la uso. Y no me arrepiento. Definitivamente esta mezcla me dejó impresionada. Me dejó el cabello totalmente brilloso, fabuloso, manejable. No tuve que usar ni condition casi. Totalmente. Un poquito y por no mentirles. Pero les juro que les va a encantar. Tomé una taza de miel, o menos de una taza, y una taza de vinagre. La puse en un recipiente que me sobró, como este, y la dejé por unos días. Vamos a poner unos 10 días. Pero la cosa es que tú la dejes ahí, eso no se daña, eso no toma mal olor. El único olor raro que le vas a sentir es el del vinagre, pero no cambia. Entonces, cada vez que me lavaba el cabello, y según iba pasando el tiempo, mejor me trataba el cabello. Definitivamente estoy contenta. Y yo quería compartirles con ustedes esto. Yo les dije que en mi canal les voy a enseñar muchos truquitos que me han funcionado. Y los que no me ha trabajado en el cabello. Mi cabello es rizo. Por naturaleza totalmente rizo. No me gustan los blowers. Solo me hago blowers cuando voy a alguna actividad. Mayormente me hago los rolos. Y les digo, les juro, es una mascarilla totalmente natural. Te deja el cabello suave, manejable. Miren, chicas, no le estoy mintiendo. Yo no puedo hacer esto con mi cabello mojado. Se me enriza. Y el pelo me quedó brillosito. Y todo por esto. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Y no queda un olor mal. Quedó rico, fresco. Bueno, tienen que probarlo. Y cuando lo prueben, me escriben abajo cómo les fue. No se van a arrepentir. Después me van a estar escribiendo para que yo ponga más recetas de estas. De todas las recetas caseras, esta es una que me tiene enamorada. Totalmente enamorada. Y la voy a seguir usando. Es como un tratamiento para el cabello. Te lavas el cabello con shampoo regularmente. Luego te lo pones por unos 15 o 10 minutos. Es más, si quieres limpiar tu casa con el puesto, no te va a hacer daño. Lo haces. Y luego te lo retiras con agua. Vas a sentir inmediatamente que el cabello está totalmente saludable. Todo se siente como cremoso, suave, te desenreda el cabello bien rápido. Estoy totalmente enamorada. Enamorada de estos dos productos juntos. Yemorada de estos dos productos juntos. Invite a subir en la acción y hacer una acción y hacer una acción. Después te va a cortar las secetas. Después te lo haré todo. Ya, ya. Y 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 ya. ¡Hola chicas! Aquí seguimos la continuación del video de la miel con la mezcla de vinagre. Estoy súper sorprendida. Si antes con el pelo mojado estaba feliz, imagínense cómo estoy ahora cuando me terminé de secar el cabello. Es impresionante cómo me quedó el cabello. Es totalmente impresionante. No lo puedo creer. No me he untado ninguna gotita de brillo ni nada en el cabello. Quedó para mí fabuloso porque mi pelo se siente muy manejable. Quedó con un brillo increíble y no me unté más nada. Yo no me unté absolutamente nada. Que no fuera lo que les dije ahorita, chicas. Miren. Me lavé mi cabello, regularmente como siempre, con mi shampoo regular. Me dejé la miel con el vinagre. Recuerden que yo mezclé este vinagre, este vinagre, con esta miel. Entonces la mezclé en este frasco. Lo dejé unos días, como unos 10 días, y empecé a usarlo. Y les voy a decir algo más. Yo no lo usé continuamente. Yo la he usado nada más tres veces. Y no entiendo. Es fabuloso. Yo he hecho mucha mascarilla y producto casero con la miel. Pero no lo había mezclado con el vinagre, menos con este vinagre, que es orgánico. Pero definitivamente me quedó espectacular. Yo dije que me iba a hacer rolos. Pero mi amiga me dijo que era mejor que lo hiciera con blower. Porque hay muchas chicas que, pues, aunque a mí no me gusta mucho el blower. Ellas, para ir al trabajo o para ir a alguna actividad. Y frecuentemente se pasan blower. Entonces yo quería hacer el video enseñando cómo me quedó el cabello. Después que me pasé un poco de blower. Yo no me paso mucho el blower, ¿no? Estoy dándole mucho calor ahí. No, no. Un poquito. Y me quedó liso. Me quedó fabuloso. A mí me encanta. Me encantó cómo me quedó. Miren, les voy a enseñar una muestra. Miren el brillo. No sé si se puede apreciar. Y todo por esta mezcla fabulosa. Manejable. No me unté nada más. Mi cabello es bien seco. No se veía así. Estoy totalmente sorprendida. Mi cabello no es así. No se veía así. Y qué bueno. Qué bueno que me lo puse otra vez esta mezcla. Me la dejé por 10 minutos. Imagínense. 10 minutos. Y desde que me la puse, sentí como el pelo se nutría. Sentí como... Pero les digo, esta es la tercera vez que la uso. Yo me lavo el cabello una vez a la semana. Entonces yo me la usé. Ya la usé. Cada vez que me la lavaba, me la dejaba como por 10 minutos. 7 minutos. Y eso pasó. Cada vez que la voy a seguir usando, me va a dejar el cabello así. Impresionante. Estoy contenta. Yo no puedo creerlo. Y me pasé un blower súper rápido. No fue un blower de ahí estresante de estarle dando vuelta al peine. No, no entiendo. Estoy asombrada. Y quiero que lo prueben. Y que me dejen saber cómo les quedó su cabello. Como les dije, mi cabello es seco. Cuando me paso el blower, se me reseca más todavía. Y tengo que acudir rápido a una gotita o a un aceitito. No usé nada. Solo esto. Me enjuagué mi cabello regularmente y me lo desenredé. El cabello automáticamente terminé de enjuagármelo. Fue flexible al peine. Yo metía mis dedos en el cabello rizo, mojado. Pasaba muy bien. Se sentía suave. Se sentía fresco. Estoy que les súper recomiendo esto. Espero les guste mi video. Y déjenme sus comentarios. Bye.